Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en este taller de Arduino y nos han mandado un ejercicio que es, bueno, el circuito que hemos hecho ya unas cuantas veces. Un pulsador, un LED, dos circuitos independientes, uno conectado a la salida 2 del Arduino y otro a la 3, ¿vale? De forma que el circuito de la salida 2 es el del LED, ¿vale? Es un circuito de salida donde va la señal y se enciende el LED. Y el circuito del pulsador es el pin 3 y es el de entrada, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un circuito mixto donde se enciende por un lado el LED, como pone aquí. Mientras el LED incluye un Arduino de pin 13, que es ese que está parpadeando naranja, parpade una vez por segundo, la LED del protoboard debe encenderse a mantener presionado el pulsador. Entonces, esto tiene truco, ¿vale? Funciona porque ya hemos hecho el programa. Pero, si lo hubiera hecho, como hemos hecho esos vídeos anteriores, poniendo un delay, al hacer delay de un segundo no respondería el botón. Entonces, no funcionaría, ¿sabes? Entonces, el delay lo que dice aquí. Usa la función delay a carreglar el problema, ya que mientras se ejecute, vamos a poner esta ventana aquí, mientras se ejecute, Arduino no puede hacer otra cosa. Para evitar esto, se ocurre utilizar el contador de milisegundo autónomo de que dispone Arduino, generando programas que eviten se ejecuten en otras partes del código mientras se espera que el contador llegue a un determinado momento, ¿vale? Entonces, hemos abierto directamente el bling without the light, ¿ok? Que es, vamos a ponerlo, este, ¿vale? Y le hemos añadido lo que hemos añadido de A muchas veces en otros proyectos, ¿vale? Que es el val, ¿vale? Hemos puesto el pismo de 3 de entrada, el pismo de 2 de salida, como hemos explicado, el LED pin, que es el pin del LED, que tiene la... es el 13, ¿vale? Y el estado del LED empieza el low. Vamos a analizar un poco lo que hace este programa, ¿vale? Primero, que es una variable que se llama current mili, los milisegundos que lleva, y si los milisegundos que lleva, menos los anteriores, es mayor o igual que el intervalo, lo reinicia, ¿vale? Guarda la última vez que se encendió el LED, ¿vale? Si el LED está abajo, lo pone arriba, y si está arriba, lo pone abajo. Es decir, lo cambia de estado y escribe el estado ese que ha grabado alto o bajo en la salida del pin, de modo que lo enciendo o lo apaga, ¿vale? Entonces, lo que hace es, dependiendo del intervalo, si es mayor que mil, lo mira cada segundo. Entonces, va viendo, calcula cada milisegundo si ya lleva mil, y si lleva mil, cambia el estado. Y si no lleva mil, ¿ok? Si lleva más de mil, cambia, y si no, no cambia. ¿Ok? Solo se, esto, lo comprueba cada milisegundo, pero solo se ejecuta esto de dentro, donde cambia el estado, cuando es mayor lugar que el intervalo. Con lo cual, cada milisegundo comprueba el botón. Y lo hace, de modo que, cuando yo pulso comprueba, y mira si está encendido o apagado, si está encendido, si está pulsado, lo enciende, y si no está pulsado, lo apagas, pero lo comprueba milisegundo. Si hubiera puesto un delay, lo encendería, esperaría un segundo, lo apagaría, esperaría un segundo, y solo tendría muy poco tiempo para comprarse el botón que está encendido o apagado, con lo cual no funcionaría en paralelo. ¿Ok? Pues nada. Este es el código, espero que os haya gustado. Hemos usado el mismo código que venía con el Arduino, el Bring With The Light, solo hemos añadido un cachito más para encender el delay. ¿Vale? Si os gusta, dadle a like, suscribiros. Adiós. Adiós. Adiós.